¡Eh, sarta guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía tan aclamada de Fiddlesticks. Si la traigo es porque hice una encuesta en la comunidad de LOL, bueno, en la comunidad de mi canal de LOL, ¿vale? Y entonces, opté por, bueno, puse varios personajes y el más votado fue Fiddlesticks, así que aquí lo tendréis. Haré otra encuesta a ver quién es el más votado y iré haciendo guías dependiendo de las encuestas y de los comentarios que me pongáis en esas encuestas, ¿vale? Dicho esto, hago coach privado para todos aquellos que os hayáis quedado estancados en un elo o estéis bajando divisiones. Si queréis contactar conmigo por el tema del quad, de las clases privadas, podéis contactarle en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord o incluso redes como Instagram, ¿vale? Que la suelo ver a diario. Por otra parte, si queréis participar en el sorteo de 2000 RPs, que salía ahora en pantalla, mira, además activa la campana, por cierto. En la descripción tenéis cómo funciona el sorteo y mi link de Twitch, ¿vale? Porque el sorteo lo suelo hacer en la plataforma de Twitch. Dicho esto, es una guía muy completa, me lleva mucho tiempo hacerla, ¿vale? Es un poco coñazo hacerla, pero bueno, sé que os renta a muchos y demás. Y os gustan estas guías, así que aquí la tenéis. Dicho esto, lo digo más que nada por el tema del apoyo, ¿vale? Son guías muy completas, serán muy largas, pero son muy, muy completas. Así que espero que, pues bueno, apremiéis un poco el tema del esfuerzo. Dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a empezar con el tema de las habilidades de Fiddlesticks, ¿vale? Como siempre os comento, siempre empezamos por las habilidades de los campeones. Para entenderlas bien, os las explico, os doy algún que otro consejillo, pero luego vamos con el tema de los combos, donde hay más consejos aún. Evidentemente, antes de los combos vamos a explicar las habilidades. Primero la pasiva, vale un simple espantapájaros. El talismán de Fiddlesticks se reemplaza por figuras de espantapájaros. Las figuras actúan brevemente con Fiddlesticks cuando los enemigos le descubren. Si Fiddlesticks no se mueve durante 2 segundos, se hará pasar por una figura. En el nivel 6, las figuras revelan los guardianes cercanos durante 6 segundos. Os comento, ¿vale? El tema de espantapájaros y figuras, las figuras son del propio, del número 4, ¿vale? Fiddlesticks no tiene wards, ¿vale? Fiddlesticks tiene esta mierda, ¿vale? Que es figura de espantapájaros. Coloca una figura que dura 150 segundos y tiene la misma apariencia que Fiddlesticks para los enemigos. O sea, sé que tú generas una especie de Fiddlesticks, ¿vale? Al ojo del enemigo es exactamente igual que Fidd. Es más, se creen que es Fidd. Y además, cuando ellos le detectan, digamos cuando entran en el rango de visión de Fiddlesticks, ese espantapájaros se mueve o incluso llega a flashear. Por eso mismo el enemigo puede creer que eres tú. Por eso con ello se puede llegar a trolear. Pero bueno, esto se suele utilizar más. Entonces, se puede trolear y puedes hacer que el enemigo mate al espantapájaros mientras tú canalizas la R en otro lado y luego saltas y las de hostias y tal. Pero bueno, esto es más que nada como guardián de visión y sobre todo para ver y detectar wards cuando ya eres nivel 6, ¿vale? Coloca una figura que dura 150 segundos y tiene la misma apariencia que Fiddlesticks para los enemigos. Acumula una carga cada 105 segundos hasta un máximo de dos cargas. ¿Veis? Ahora tenemos dos cargas. Como veis aquí, ¿veis un chiquitito un 2? Pues eso es que tenemos dos espantapájaros para poner. Los campeones enemigos que se aproximen y activan a la figura, lo que provoca que ésta simule una acción aleatoria tras la cual se desmoronará. O sea, sé que a lo mejor de repente la figura puede hacer esto, irse hacia un lado o puede ir hacia el enemigo, ¿vale? O incluso puede llegar a hacer flashear y no es coña, ¿eh? Incluso el propio espantapájaros puede llegar a hacer flashear, sin más. Digamos que es para que se... ¿ves? Es más, si estamos dos segundos quietos, hace el espantapájaros. Se queda quieto y hace lo mismo que haría el 4. Vamos a poner aquí un espantapájaros para que lo veáis. Eso es lo que hace. ¿Vale? Que es la putada que como le acaban de ver, justo pues desaparece al momento. El espantapájaros es más bien, por ejemplo, imaginaos que aquí no hay visión. Pues lo usas como un ward, ¿vale? Pones espantapájaros y veis que a la hora de ponerlo sale hacia una dirección. Es hacia esa dirección a la que se va a mover cuando el enemigo le vea. Ni más ni menos. Puede irse... puede intentar escapar, puede intentar jugar agresivo. O sea, sí. Si el enemigo ahora mismo entra por aquí y le ve, o bueno, entra en el rango de visión, este Fiddlesticks, este espantapájaros, hace algo. Ya sea moverse, hacer un flash. Eso sí, no ataca al enemigo, pero hace algo, ¿vale? Intenta moverse. ¿Qué pasa? Que entonces el enemigo durante un segundo a lo mejor puede decir, coño, Fiddlesticks. Y en realidad es el espantapájaros. Puedes trolear, puedes quedarte en estas hierbas, que crea que este eres tú. Y de repente es salir de esas y darle de hostias, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de combinaciones. Vale, ahora que somos los nivel 18, ha aumentado todos los niveles hasta el máximo. Ya sabéis que a partir del nivel 6, el propio bicho este, tiene toda esta visión, todo el rango que veis de visión en el segundo círculo, detecta wards, enemigos. O sea, si por ejemplo creéis que aquí hay, imaginaos que vais a banquear en top y queréis banquear en top y vais por el río, ¿vale? Para ver si aquí tiene el enemigo wards o no, lo que podéis hacer, por ejemplo, pones aquí un espantapájaros y si aquí, en todo este rojo que veis, ¿vale? Que es la niebla, ¿vale? De la propia, del propio ward este. Si veis que no hay ningún ward, es que no tiene ward exactamente puesto aquí. Así que a lo mejor se la puedes hacer. Puedes entrar ahí con una R, pum, y aparecer de la nada y ya darle de hostias. Por el simple hecho, como la ama hace el diseño, ¿eh? Las cosas como son. Por el simple hecho de que, pues, como no tienen ward, no te has visto. Pero bueno, ya una vez explicada el tema de la pasiva, muy bueno para romper wards y así rankear. Y ya sabéis que si te quedas quieto hace el propio huevo field de espantapájaros, por lo que más de una vez te puedes quedar quieto en unas hierbas, que el enemigo se crea que no es el de verdad, y atacar, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, no tiene muchas más complicaciones el tema de la pasiva, ¿vale? Que mucha gente que se hace un poco lío con el tema del ward este y figura de espantapájaros y tal. Es como un ward, ¿vale? Un ward que luego cuando es detectado se mueve, ni más ni menos. La Q tiene una pasiva. Cuando inflige el daño con una habilidad a un enemigo sin ser visto, con una habilidad sin ser visto, ¿eh? Y estando fuera de combate o cuando se hace pasar por una figura, le causa miedo durante dos segundos. Vale, esto es cuando, por ejemplo, si yo lanzo una habilidad ahora mismo, ellos me están viendo. Pero ¿qué pasa? Imagínate que yo soy un espantapájaros, ¿vale? Voy a hacer espantapájaros. Vale, ahora estamos en modo espantapájaros porque han pasado dos segundos. Entonces, si yo lanzo la E, por ejemplo, que es el silencio, que luego os explico, también le meto el miedo. ¿Veis esa carita asustada? Negra. Eso es porque le he metido el miedo. Y el miedo en sí es el de la Q, por así decirlo. Pero la pasiva como tal hace que, si tú estás en modo espantapájaros, o sea, se quieto, y tiras una habilidad. O si estás, si el enemigo no te ve. Por ejemplo, si yo estoy en esta rivalidad, el enemigo ahora no me ve. Por lo que si yo realizo una habilidad sin que él me vea, también le meto el miedo. Por el simple hecho de que no me ha visto. En cambio, ahora mismo, si yo me muevo y le tiro una habilidad, no le voy a meter el miedo. Mira. ¿Veis? ¿Por qué? Porque me están viendo. Ni más ni menos, ¿vale? Tendría que estar en todo caso con la pasiva ahora. Ahora sí tiro una E si le meto el miedo. ¿Ves? Dicho esto, ese es el tema de la pasiva. Muy importante. Y luego la activa de la Q. Causa miedo a un enemigo durante 2 segundos. Si inflige un 10% de la vida actual del objetivo como daño mágico. Cuanta más vida máxima tenga el objetivo, más daño le haces. Y evidentemente escala con AP. Cuando más AP, pues más daño. Si Philistix ha causado miedo al objetivo, o sea, se con la Q, inflige un 21% de la vida actual del objetivo como daño mágico en su lugar. Que no bueno, que si tú con la Q, a la hora de usarla, metes el miedo con esa propia Q, haces bastante más daño. Ni más ni menos. También depende de la vida máxima del enemigo, evidentemente. Así que contra tanques viene muy bien. Es tan simple como aunque ellos te hayan visto, si tú tiras la Q le metes el miedo, ¿vale? Si tú estás en modo espantapájaros o ellos no te han visto, tira cualquier habilidad y el miedo lo vas a meter. Pero puedes meterle el miedo directamente con la Q a un objetivo, ¿vale? Y infligirle todo el daño del tema de la Q. Como veréis ahora, ¿vale? Ping, ¿ves? Y le metes ahí 120 y le metes el miedo, aunque te estén viendo. Lo que voy a hacer es hacer esto, restablecer, ¿vale? Para que me vayan ya un poco más rápido. Vamos a pasar con el tema W. Cosecha abundante. Philistix analiza y drena las armas a los enemigos cercanos, lo que inflige en 186 de daño mágico por segundo durante 2 segundos. Más de un 22% de la vida que le falta al objetivo como daño mágico al final, cosa que hay que tener en cuenta. Y Philistix restaura un 50% el daño como vida. O sea, sí, no se restaura entero, pero sí se restaura bastante vida dependiendo del daño infligido. Cuanto más daño vayas infligiendo, más te vas curando, ¿vale? Digamos que te curas la mitad del daño que infliges. Si Philistix termina la canalización sin interrupción, el enfriamiento restante se ruge en 60. O sea, si la W, por ejemplo, tiene todo este alcance, ¿vale? Como veis. Si yo ahora mismo lo hago aquí, solo pillaría a este y a este, ¿vale? Al de atrás no podría pillarlo. Por ejemplo, esta es la W. Se pone a canalizar y entonces lo que hace es drenar vida. Y le va haciendo daño. Evidentemente, como pone aquí, ¿vale? Más un 22% de la vida que le falta al objetivo como daño mágico al final. Como veis, tú no empiezas a hacer daño. 42, 46, 46 y luego, no sé si os ha habido cuenta, pero en vez de 46 se quita 81. ¿Veis? 46 y al final es como que pum, mete una opción. Es como un 81, ¿vale? Mete el doble daño, por así decirlo. Está bastante bien el tema W sobre todo a la hora de, a lo mejor te metes en una team fight, tiras la W y cuanto más enemigos estés drenando vida, ya sean minions, monstruos o incluso campeones, pues evidentemente más te cura. Porque como más daño haces, más te vas curando, ni más ni menos. Cuanto más objetivos pillas con W, mejor. Por eso la W se suele usar en medio de la team fight. Ya cuando te metes a full, tiras la W y drenas vida. Por eso mismo hay trucos para hacerse el blue y el sap a la vez. Pero te puedes incluso llegar a hacer el campanito de los picuchillos junto con el red rápidamente. Pero bueno, esos ya son trucos con Philistix. Vamos a ir con la ex. Philistix libera magia... Ah, bueno, por cierto. Tú estás canalizando. Tú evidentemente puedes cancelar la canalización con simplemente moverte. Tú tiras la W y si la quieres cancelar antes, te mueves y ya está. ¿Qué pasa? Que evidentemente si está la canalización y esperas a que termine entera, el cede de la habilidad es un 60% menos, lo cual es un huevo. Por eso mismo intentad, si podéis, al tirar la W, que canalice entero. ¿Vale? No paréis, no canceléis la W hasta que no pare la barra. La E, Segar. Philistix libera una magia oscura y me implica 219 de daño mágico, cuanto más apé más daño, y ralentiza un 50% durante 1,25 segundos. Los enemigos en el centro también resultan tan silenciados mientras duda el efecto, ¿vale? O sea, por ejemplo, imaginaos que yo lo tiro aquí. A estos enemigos, bueno, les acabo de meter el miedo, ¿por qué? Porque estaba en modo pasiva, en modo espantapájaros, ¿vale? Y entonces les he metido también el miedo. Pero ahora que no estoy en ese modo, porque me estoy moviendo, si yo tiro la E, mira, vamos a quitar las marcas. Este es el rango que tiene, ¿vale? Tiene bastante rango la E, la verdad. En los combos os lo comento otra de nuevo. ¿Veis? Tiras y le silencias. ¿Veis esos bocadillos que salen encima suya? Ese texto, ese textito y tal. Esos que están silenciados. ¿Qué es lo que significa el tema del silencio? Por ejemplo, aquí solo silencia uno. ¿Por qué? Porque es el que diría en el centro, ¿vale? Ahí, por ejemplo, solo silencia este. La E es muy importante uno, porque es una habilidad con mucho rango, ¿vale? Y encima con el tema de la E, digamos que puedes dar a varios objetivos y se hace daño a P. Y el silencio lo que significa es que el objetivo sí se puede mover, pero no puede. Y puede atacar también, pero no pueden ni lanzar habilidades ni lanzan summoners. Eso significa, pues, que no pueden lanzar ninguna habilidad, ni lanzar ni el flash, ni el prender, ni la astenación, dependiendo de lo que tengan aquí, ¿vale? No pueden hacer nada. O sea, solo pueden atacarte en todo caso, ¿vale? El silencio. Por eso mismo, el silencio hace mucho counter a personajes AP, que se muevan mucho por sus habilidades. Pero vamos, aún así un buen silencio jode a cualquiera. Una Riven, por ejemplo, tienta de hacer el combo, le metes un silencio y le jode, es bastísimo. Y vamos con la R, Tormenta de Cuervos. Es la ulti, ¿vale? Field Stick, que analiza durante 1,5 segundos y se teleporta y libera una banda de cuerpos que infligen 1.660 de daño mágico. Esto depende de la AP. Cuanto más AP tengas, más daño hace. Pero la R sí que es verdad que hace bastante daño. A lo largo de 5 segundos. Es una habilidad de canalizado, tiene todo este rango, ¿vale? Puedes saltar paredes, cosa muy importante. Y esta habilidad lo que hace es, tú, la tiras por ejemplo aquí, saltas esta pared y te puedes mover. Eso sí, el canalizado, pues hay que pelarlo. Todo enemigo que esté dentro de ese circulito, ¿vale? Digamos que es, le vas haciendo daño a todo enemigo que esté dentro de ese circulito, ni más ni menos. Si yo tiro aquí la R, ¿veis? Que le empieza a hacer daño a todos, por el simple hecho de estar dentro. Hay un combo con esto, que es el típico de tirar la R, y luego el zonio. Si tienes el zonio, activas el zonio, te haces invulnerable, te haces doradito, pero el efecto de la R sigue. Pero eso lo veremos en los combos. El tema de la R es muy importante, una, tener en cuenta que puedes saltar paredes, por lo que podéis aprovechar muy bien el tema de poner un espantapájaros con el 4, para ver si tienen wards, y sabiendo que no tienen wards puesto, pues entonces te puedes posicionar, y si sabes que están aquí, tiras la R aquí, pum, y apareces de la nada, y entonces aquí ya le silencias, y toda esa mierda. ¿Cuál es el truco de Fiddlesticks? Ahora mismo no nos ha visto nadie, estos no nos ven. Entonces pensad en la pasiva de la propia Q. Cuando inflige daño con una habilidad a un enemigo, sin ser visto, y estando fuera de combate, como ahora mismo, por ejemplo, o cuando se hace pasa por una figura, le causa miedo durante dos segundos. ¿Qué pasa? Que si yo lanzo la R aquí, mirad. He causado miedo a estos dos enemigos. ¿Por qué? Porque ha aparecido de la nada, le he dado con una habilidad, ellos no me habían visto antes, le he dado con una habilidad, y ya de por sí les he metido el miedo. Tenéis que tener muy en cuenta la pasiva de la Q, que la gente se cree que solo mete el miedo con el tema de la Q, y no. Hay que tener muy en cuenta el tema de la pasiva. No sé si al principio de las habilidades se lo comenté del todo bien, pero ahora mismo, por ejemplo, la Q quita poco daño. Pero si yo meto miedo al enemigo y luego le meto la Q, si el enemigo está asustado, la Q le hace más daño, la activa, como voy a hacer ahora, ¿vale? Con esto, estos están asustados, le tiran la Q, y veis que sale un 240 gigante. Eso significa que le ha hecho más daño. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba asustado. Así que, por si algún casual, estáis contra el enemigo y tal, no sé qué, a lo mejor no tiene visión de vosotros, y le hacéis una habilidad y le metís el miedo, lo aconsejable luego es meterle la Q. ¿Por qué? Porque maximizas el daño de la Q o de la activa, ¿vale? Porque el objetivo ya está, ya tiene un miedo dentro, ¿vale? Por así decirlo. Es algo muy importante y muy a tener en cuenta. Es de las cosas más importantes con Field Sticks, con el tema de la pasiva de la Q. Hay muchísima gente que no entiende. Bueno, vamos con el primer combo de Field Sticks. Es muy sencillo. Os comento, ¿vale? Ya sabéis que por el tema de la pasiva de Field Sticks, si tú le metes el miedo a... Bueno, si tú no tienes visión, lanzándole una habilidad a un enemigo, es más que suficiente para meterle un miedo, ¿vale? Por lo que yo en este combo, sinceramente, en vez de salir de hierbas con la Q, por así decirlo, yo habría salido con la propia E. Porque la propia E habría metido un miedo. Pero eso es más que nada para aumentar el CC. Me explico. El CC es, por parte del miedo, que es, tienes un miedo y tal. Y luego, cuando se acaba el miedo, es bueno meterle un silencio para que el objetivo no se escape. Porque mientras estás silenciando, no puedes escaparse en plan, ni usar ningún flash, ni ninguna habilidad. ¿Por qué se hace esto? Tú inicias con la Q, ¿vale? Le metes el miedo. Como tiene el miedo, tiras la W y le haces un poco de daño. Puedes o bien seguir canalizando la W, o si crees que el enemigo está a punto de morir y va a gastar el flash y tal, pues entonces lanza rápidamente el silencio, el AE, para silenciarle. En este momento, en el que está silenciado y tiene un bocadillo, te posicionas hacia el enemigo, ¿vale? Te posicionas hacia donde quieres ir. Esto es más que nada, si, por ejemplo, crees que el enemigo va a tirarse el flash hacia atrás para intentar escapar, pues gracias al silencio, puedes más o menos prevenir que lo haga. O más o menos acercarte, y aunque haga flash, seguirle dando de hostias. Vamos, este combo depende de la situación, ¿vale? Depende mucho de la situación. Imagínate que después de la E se queda nada, un básico, pues justo hace flash, das un básico y lo matas. Vamos, este combo es más que nada para que os deis cuenta de lo que jode justo cuando tienes el miedo o no puedes hacer nada. Y justo cuando te quita el miedo, si te meten un silencio, es como otro CC de más, ¿vale? Es como, joder, ahora no puedo ni tirar ni habilidades, ni sumo, me cago en la hostia. Lo podéis hacer al revés también. Podéis lanzar la E, meterle el silencio, y luego el miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente, tú cuando tienes una habilidad, si el enemigo no te ha visto, como vimos en las habilidades, entonces el miedo como tal, bueno, se mete el miedo como tal. Si tú lanzas la E, si este Phil Sticks, estando en las hierbas, le hubiera dado con la E de primeras, le habría metido ya el miedo. ¿Qué pasa? Que después con la Q, con la activa de la Q, aunque no metas el miedo como el objetivo, está con el miedo opuesto, con la cabecita esa negra, entonces la propia Q hace más daño, ¿vale? Yo creo que lo he explicado bien, en las habilidades aún así lo expliqué muy bien, tampoco me voy a andar mucho aquí por las ramas. Vale, este combo es muy muy importante con Phil Sticks, es, para empezar, es canalización de animación. Tú tiras la E, la E tiene mucho rango, es una de las habilidades de Phil Sticks con más rango, ¿vale? Tiene la R, evidentemente, pero bueno, de habilidades Kill Shot, por así decirlo, la E tiene un rango de la hostia. Como veis, desde hierbas llega hasta el objetivo. ¿Qué pasa? Que le tienes que en el centro, ¿vale? Ya sabéis que la E es como una especie, como es un, bueno, una especie de rectángulo ahí doblado, y entonces, y tiene un círculo en el centro, y intenta dar siempre con el centro de la E, ¿vale? Como pasa aquí, por ejemplo, da justo en el centro. Entonces, le mete el miedo, ¿y qué es lo que hace aquí? Rápidamente, hace esto. Q Flash, es un corte de animación, una cancelación de animación, que es, antes de lanzar, podrías hacer Flash Q, que lo hace mucha gente, pero pensad que la Q de Phil Sticks, es como que Phil Sticks, echa algo negro, como si os dais cuenta, como si, no sé si le sale de la puta boca, o no sé qué coño, creo que es de la boca, le sale una mierda negra, entonces, da el objetivo, y le mete el miedo. ¿Qué pasa? Que para que salga más rápido, puedes hacer la Q, y cuando lo vaya a hacer, haces el Flash, y es como que la animación sale antes, ¿vale? Por así decirlo. Digamos que, el objetivo no se lo suele esperar. Este combo está bastante bien, ¿vale? Porque, haces el EQ, y luego el Flash, y digamos que, justo cuando haces el Flash, la Q se, se la termina comiendo, el enemigo, ¿no? Y aquí ya entonces, como el objetivo está, tiene el miedo, y tú te has posicionado, justo encima del enemigo, aprovechando que tenía el miedo, pues entonces, le drenas vida con la W, hasta que se aleje del rango del W, porque, no lo dije las habilidades, se me olvidó, pero si tú te sales del rango del W, ¿vale? Hay un rango amarillo, sale un ranguito amarillo. Si te sales de ese rango, entonces la W, digamos que, se cancela. No es que se cancele como tal, sino que tú sales del W Phil Sticks. Si hay más objetivos, si tú tiras la W y está atando a varios, el que se salga de ahí, se salva, de la W, pero tu W sigue ahí en funcionamiento, y sigues ahí chupando vida, ¿vale? Ni más ni menos. Es bastante fácil este combo, pero practicarlo en herramienta práctica, sobre todo el tema de la Q y el Flash, ¿vale? No Flash Q, sino Q y Flash. Practicarlo bastante. Vale, este combo, ya os lo expliqué, las habilidades, pero lo vuelvo a explicar. Por ejemplo, aquí tú tiras la Q para meter el miedo, ¿vale? El simple hecho del meter el miedo. ¿Qué pasa? Que tú al tirar la Q a un enemigo, si Phil Sticks le hubiera tirado la Q justo donde estaba al principio, que el enemigo estaba delante, ahora, el enemigo lo que habría hecho es irse hacia atrás. ¿Qué pasa? Que si tú haces la Q rápidamente al Flash, y te posicionas detrás del objetivo, metes el miedo al objetivo hacia el otro lado, ¿me entendéis? Es como si tú metes el miedo de derecha a izquierda, el enemigo pues se va más hacia la izquierda. En cambio, si lo haces desde la izquierda, pues el enemigo se va hacia la derecha. Pues eso mismo, si haces la Q rápidamente al Flash y te posicionas detrás, el enemigo se va hacia donde tú estabas. ¿Vale? Yo creo que es simple. Y luego ya evidentemente, pues tiras el tema del silencio de la E para hacerle daño, encima sin encierle, y aprovechas para meterle la W y pues eso, irle dando hostias. Además pensar en el ralentizado de la propia E, que es bastante importante. Ya no es el simple hecho de que metas silencio, sino que encima ralentiza. Así que eso va a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si el enemigo está ralentizado, pues tarda más el enemigo en salir del rango de tu W. Porque como os dije, si sale del rango, deja el enemigo y se salva el drenaje de la W. Si no, pues te pones ahí a chuparle vida como hace ahora y a chupar. Ni más ni menos. Otro combo que tenéis que practicar en herramienta de práctica, sobre todo lo del tema del Q Flash. ¿Vale? Y este combo poca gente lo sabe con Field Stick, si no es coña. Así que... Vale, por otra parte tenemos el tema de tiras la Q y el Flash, como os comenté en combos anteriores, pero cuando tú le metes el miedo al objetivo, ¿vale? Por el tema de la activa de la propia Q, le metes el miedo y justo cuando le asustes, tiras la R. Ya sabéis que la R, en fin, les dice, se pone a canalizar y cuando termina el canalizado, pum, salta, como veis aquí. Y entonces al saltar, sale todo el círculo rojo y empiezas a hacer daño. ¿Qué pasa? Que esto es un combo, por si estás muy cuerpo a cuerpo contra un enemigo, pero estás a lo mejor en un uno contra uno o similar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si Field Stick con la R está canalizando, esa barra azul que sale, tú se la puedes cancelar. Si tú justo le estuneas con una habilidad, a la mierda la R, ¿vale? Se la jodes. O si le mueves, una E de 3, por ejemplo, si le mueves, la jodes a una Q de Pyke, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que por eso mismo le metes el miedo. Metes el miedo al objetivo para que no se mueva de ahí o para que se mueva poco, pero no te pueda cancelar la R y rápidamente inicia la R. Y para cuando justo se le caiga, se le quita el miedo, tu R ya es activado y entonces apareces pegado a él con la R o te posicionas hacia donde quieres, en este caso sería detrás del enemigo, para que no se escape y se coma toda la R que pueda. Y mientras está la R puesta, pues como estás tú a melee, pues puedes aprovechar, le lanzas like, que es un silencio, así no hace flash y rápidamente la W. ¿Por qué? Porque con el silencio no puede hacer flash, entonces el efecto de la R se la va a comer, porque si hace flash, se sale del círculo. En cambio, si está silenciado, no puede hacer flash y entonces la R se la va a comer, quiera o no. Y ahí entonces se aprovecha para lanzar la W y te pones a drainar vida. Como está silenciado hasta que salga del círculo, te puedes hacer vida. Y entre el daño de la R más el daño de la propia W que vas haciendo, que son dos daños continuos, pues se nota bastante. Digamos que esto es para deletear 100% a un enemigo. Vamos con otro combo primordial con Fiddlesix. ¿Qué es? ¿Por qué pone de primero W a? Bueno, es ward. Más que un guard es el tema del espantapájaros. ¿Por qué? Ya sabéis que cuando eres nivel 6, el espantapájaros ya no solo guardia, sino que también ve durante 6 segundos si el enemigo tiene algún guard oculto ahí o no. Si tira eso es más que nada porque imagínate que hay un guard enemigo ahí y tú te puedes acanalizar para lanzar la R. El enemigo te ve y dice me piro. Ya está, ahí se van. ¿Qué pasa? Que si aseguras que no tenga guard ahí entonces tiras la R. Al tirar la R te pones a canalizar y rápidamente si el enemigo está muy alejado puedes hacer ulti-flash ¿vale? Y posicionarte donde tú quieres y entonces te fijas en qué enemigo es al que más daño le quieres hacer. La prioridad, por así decirlo. Y a ese enemigo es al que le tienes que tirar rápidamente después del flash la Q para meterle el miedo y luego la E para silenciar si puedes. Como la E tiene bastante rango puedes llegar a silenciarla los dos pero bueno se suele utilizar más con el principal ya sabes que tienes que dar con el círculo del medio entonces le tiras la Q y la E a ese enemigo al que quieres priorizar al que le quieres hacer más de daño y rápidamente lanzas la W para drenar vida. Dicho esto cuando tú tiras el Zhonya's al final evidentemente si tú estás drenando vida no dejas de drenar vida pero la R se mantiene en funcionamiento ¿vale? Por eso mismo el Zhonya's se suele utilizar si ahora mismo por ejemplo te metes y te empiezan a dar de hostias si estás a punto de morir ahí sí tírate el Zhonya's porque entonces bueno la R sigue haciendo su función y no mueres pero el Zhonya's se suele guardar más que nada por eso por si en una teamfight y tal estás haciendo daño a los enemigos te van a dar de hostias entonces tiras el Zhonya's y no te pueden hacer nada y tu R sigue haciendo daño pero sí que es verdad que la W sí que la cancela como veis aquí tira la W drena vida y tira el Zhonya's al tirar el Zhonya's la W se cancela si quieres no cancela la W porque veas que el enemigo no te va a hacer daño y tal y van a intentar escapar pues entonces no tiras al Zhonya directamente sigues con la W puesta y drenas toda la vida que quieras este ejemplo es más que nada este combo es más que nada para que veáis el efecto que tiene Zhonya junto con el tema de la R ¿vale? que como veis se vuelve invulnerable pero la R sigue dando vueltas y sigue dando por culo y este combo es otro combo muy muy importante ¿por qué? por el hecho de que una tú pones por ejemplo imaginad como pasa aquí la R ya sabéis que salta muros imagínate que el enemigo está muy alejado entonces lo que puedes hacer es antes de tirar un ulti tirar un ward hacia donde vayas a saltar por así decirlo ¿por qué? porque con ese ward además de que detecta si ward enemigos o no también te da visión ¿por qué? porque como veis tiene un rango rojo el propio ward que pones al principio ya veréis mira ahora tiene un radio rojo y en ese radio rojo digamos que te da visión ¿vale? es como si tuvieras un puto ward puesto ¿vale? entonces ¿qué pasa? que esa visión te puede venir bien para ver el posicionamiento del enemigo en ese momento y entonces ahí aprovechas tiras el tema de la R ¿vale? y entonces pues bueno tiras la R luego la Q etcétera etcétera la Q la tiras al objetivo primordial ¿vale? al que más daño le quieres hacer pero ¿qué pasa? que en este caso como estás en nieve en... ¿cómo se llama? en la nieve en la... ¿cómo se llamaba? la niebla de guerra ¿vale? es que eso significa que el objetivo no te está viendo ¿vale? por eso mismo cuando por ejemplo en este momento si tú tiras la R como el objetivo no te está viendo tú tiras la R y la habilidad de la propia R mete el miedo a todos por eso mismo iniciar con una R sin que el objetivo te haya visto es primordial por el hecho de que eso de repente apareces de la nada paz y le das de hostias aquí sí que es verdad que ¿por qué hace ese efecto también? porque Philistix además ya de por sí era un espantapájaros ¿vale? en plan ya sabéis que por el tema pasiva si estás dos segundos quieto pues te conviertes en un espantapájaros pero dicho esto lo bueno que tiene el combo este es eso ¿no? meter una habilidad que es la R que es una habilidad masiva por así decirlo si que el enemigo te vea si le metes el miedo a todos sin más entonces evidentemente una vez tengan el miedo puesto le lanzan la Q al objetivo que más daño le quieres hacer ya que si ese objetivo tiene un miedo puesto la carita al miedo la propia Q hace más daño y luego tiras la E y das a todos los objetivos que puedas los silencias para que no se salgan el Tulti y rápidamente W para ir drenando vida o después de eso puedes moverte con la R puesta ¿vale? para posicionarte mejor porque como veis aquí está muy alejado o bien pues yo que sé puedes tirarte el Zonya si ves que te van a hacer focus etcétera esto como veáis pero más que nada para que veáis el efecto que tiene el tema del War y el tema de entrar con la Ulti sin que te vean ¿vale? para meter el miedo a todos es algo muy 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 importante con Philestix así es como se le maximizan las habilidades a Philestix en el meta actual ¿vale? se le empieza con la W se le maximiza para empezar la W de ahí la Q y por último la E evidentemente la R siempre que puedas a nivel 6 a nivel 11 y a nivel 16 a nivel 1 se le suele subir la W por ese hecho de que la W con ello una tienes más sustain y dos gracias a la W es como te puedes hacer el Blue y el Shapo a la vez por ejemplo o X campamentos a la vez ¿vale? la W lo que le da más sustain a Philestix por eso mismo además se maximiza además farmea más rápido con ello porque ya no es solo que drene vida sino que va haciendo daño luego por otra parte vale subes la E para hacer más daño silenciar así te haces el campamento un poco más rápido gracias a que la E tiene mucho alcance ¿y qué pasa con esto? que luego al nivel 3 puedes hacer dos cosas o una te subes la Q si vas a gankear porque muchas veces puedes llegar a gankear a nivel 3 pero con Philestix hasta que no seas nivel 6 hasta que no se detiene la R yo suelo hacer full clear suelo intentar pues limpiar los campamentos a full hasta ser nivel 6 ya una vez siendo nivel 6 pues gankeo a no ser que haya un gankeo muy claro y entonces gankeo si no pues si vas a hacer full clear a nivel 3 te sube la W si por algún caso al nivel 3 dices gankeo o hay una pelea justo al lado tuya pues te subes la Q evidentemente para tener el miedo y el tema de la pasiva de la Q y la y demás vale y la pasiva y la activa de no ser así pues te sube la Q y luego ya pues al nivel 4 pero bueno para hacer full clear la W es muy importante por eso mismo al nivel 3 se usa la W para farmear más rápido y drenar más vida además así que ni más ni menos vale por lo demás pues como os he dicho vale estamos en un vídeo de bueno de Challenger Replays un canal muy bueno en el que son partidas de pro players y os quiero enseñar lo que como se suele farmear con field sticks vale en cuanto al farmeo de field sticks se suele empezar por el blue pero quiero que veáis como haceros tanto el blue con el sapo a la vez luego los lobos y luego los picuchillos junto con el red a la vez vale los dos a la vez por una parte empiezas por el blue vale ya sabéis que el blue sale antes el sapo tarda un rato en salir pero le vas dando al blue y le vas atrayendo hacia el sapo tampoco mucho porque si no se buguea llega un momento en el que puedes dar al sapo vale aquí por ejemplo das la w y al tirar la w das tanto al sapo como al blue entonces te posicionas un poco hacia la izquierda sin buguear al sapo vale por eso te das un poquito un paso más y le bugueas y entonces te haces con la w tanto el sapo como el blue a la vez vale que pasa que la w ya sabéis que hace vida drena a todos los enemigos que tengan el circulito entonces que pasa que así puedes ir drenando entonces te vas echando cada vez más para allá para conseguir pues unas milésimas de segundo que se notan entonces luego te hacen los lobos inicias con la e van hacia ti y tiras la w en cuanto se te acaba el canalizado la w sigues moviéndote y vas lanzando básicos siempre te mueves hacia donde vas a terminar yendo en este caso los picuchillos te vas haciendo así el lobo hasta ahora pum muere y entonces te hacen los picuchillos aquí está lo bueno vale no usas la e con los picuchillos sino das un picuchillo con un básico y lanzas la e para darle al red y te mantienes exactamente ahí para hacerte el blue y los picuchillos a la vez vale si te mantienes exactamente ahí ni el picuchillo se buguea ni el red se buguea vale esto es muy importante con fiddle sticks es más esto os aconsejo que lo practiquéis muchísimo en herramientas de prácticas antes o en partidas normales si no hacéis esto con fiddle sticks no sois unos mieros con fiddle sticks por el simple hecho de que este es el fuerte que tiene fiddle a la hora de gankear de gankear que diga de junglear de limpiar la jungla es lo bonito que tiene él vale se puede hacer varios campamentos a la vez y eso es algo que se tiene muy en cuenta porque la velocidad con la que te haces un campamento hostias con fiddle sticks se nota un huevo y luego lo he dicho ya sabéis que yo al menos con fiddle sticks hasta que no soy nivel 6 no suelo gankear pues sin la R los gankeos a no ser que sean gankeos muy favorables no lo veo del todo worth it evidentemente después de haberte hecho el full clear como limpias tan rápido te da tiempo a llegar es minuto 3.25 al minuto 3.20 más o menos o 3.10 no me acuerdo 3.15 quizá es cuando sale el bicho de río entonces vas al bicho de río y te lo haces ni más ni menos vale y ya después de esto pues o bien gankeas bien top o bien gankeas mid si ves un gankeo favorable o bien puedes pues baquear y comprar items vale ni más ni menos en este caso por ejemplo este fill stick se ha decidido ir a top porque ve un gankeo favorable antes de baquear pues dice le voy a dar por culo a Rengar y si le gastas algún summoner a Rengar pues más worth porque si ahora Rengar gasta el flash por ejemplo para escaparse pues le viene puta madre evidentemente por el tema de los combos ya os comenté que hacer y como utilizar las habilidades en que orden aquí por ejemplo le ha salido bastante favorable y una cosa que no os dije con fill sticks vale hay un truco con el que es te compras el pink vale en vez de la poti y el pink lo pones exactamente en las hierbas vale en estas hierbas de aquí por ejemplo se puede poner el pink por el simple hecho de que gracias a ese pink puedes ver si te intentas hacer counter jungle le jodes el counter jungle por ejemplo este fill estaba en la zona de su red por si acaso la hacen counter jungle porque todo fill sticks empieza en el blue entonces que pasa que ahí puedes poner un pink por eso mismo vale que te van a hacer counter jungle lo ves le ves venir y entonces más o menos puedes junto con tu topo tu mid joder al el que te quería hacer counter jungle terminar haciéndole counter a ese personaje vale ni más ni menos es una cosa que tenía que aclarar lo del pink es muy importante estas son las runas más utilizadas en meta actual con fill sticks vale las de dominación se suele jugar o bien con electrocutar o bien con otra que comentaré luego por una parte está electrocutar vale golpear a un enemigo con tres ataques o habilidades diferentes en un margen de tres segundos y hace un daño adaptable es bastante fácil le tiras yo que sé QE básico y ya pum o QW o como tú veas pero vamos digamos que si le tiras tres habilidades en cero coma en tres segundos que te da tiempo de sobra le metes más miedo más miedo que diga más daño ese más daño es que le lanza sale un rayo al cielo y le da una hostia al enemigo ni más ni menos eso es lo que hace electrocutar vale tú tiras a lo mejor el tema de la QE le metes al miedo el silencio de la E la W te pones a drenar y mientras estás desdrenando pues queda un rayo al cielo ¿por qué? porque le has dado con tres habilidades en un margen de tres segundos ni más ni menos digo más que esto es para aumentar más el daño sobre todo un objetivo solo a uno no le das a varios vale luego golpe bajo dañar a campeones con acciones o movimientos reducidas o sea si metiéndole con el miedo de la QE o el silencio y bueno o el ralentizar de la propia E inflige 10-45 de daño verdadero adicional ¿qué significa daño verdadero? el daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica del objetivo por lo que el daño que le metas después gracias a esta runa va a ser mayor por muy tanque que sean le vas a hacer más daño es más esto le suele hacer mucho counter sobre todo los tanques porque los tanques van full armadura full resistencia mágica pero gracias al daño verdadero les hace mucho daño por eso es muy importante después de tirar la QE o sea se meterle un CC bueno meterle un ralentizado o el propio miedo lanzar todo el potencial de Philestix darle con las habilidades a full por el hecho de que le vas a hacer más daño luego en cuanto a además runas colección de globos oculares vale digamos que obtienes una bonificación atable de 1 con 2 bueno de 2 de poder de habilidad en el caso de Philestix porque es un personaje AP por cada globo ocular conseguido cuando completas los 10 globos oculares obtienes una bonificación de mucho más daño de poder consigues un globo ocular por la eliminación de campeón si tú matas a un campeón consigues un globo ocular entonces consigues más daño digamos que cuando llegas al máximo de acumulaciones hace más daño aún ni más ni menos vale es muy simple esto es gankear, gankear, gankear e ir acumulando colección de globos para luego hacer más daño no hay más cazar definitivo esto es muy importante en el Philestix porque la R de Philestix es la habilidad evidentemente la R de todo personaje es la más importante al juego pero la de Philestix es súper importante Philestix sin su R no puede cargar las partidas con la R si puede cargar las partidas entonces ¿qué es? cazar definitivo tu definitivo tiene 6 de velocidad de habilidades o sea si tu R la tiene el CD de la R se disminuye por lo que la R la puedes volver a usar antes y 5 de velocidad de habilidad adicional por acumulación ¿vale? vas considerando acumulaciones como con colección de globos oculares esto es igual y cada vez tienes la R más rápido ni más ni menos cosa que es súper importante bueno y las habilidades en sí porque y 5 de velocidad de habilidad en general ya no solo de la definitiva sino también con la Q la W y la R la tienes antes lo cual por lo cual esta runa es súper importante con Philestix muchísimo y luego en la secundaria se suele pillar por ejemplo en inspiración se pueden pillar momento oportuno ¿vale? que empiezas la partida con un cronómetro cosa que es muy importante porque el Zonius con Philestix se compra siempre y que pasa que uno de los objetos para comprarte el Zonius es el cronómetro así que esto te regala un cronómetro atrás me das el minuto 14 gracias a ese cronómetro en early game a la hora de hacer un ganqueo puedes llegar a livear o puedes llegar a trollear sin que te maten ¿vale? y matar al objetivo es lo bueno ¿vale? tener muy en cuenta el tema del reloj es importantito también además de que te ahorres un poco de dinero para cuando te vayas a hacer el Zonius porque como ya tienes el cronómetro por así decirlo aunque lo uses se queda roto pero ahí lo tienes entonces es como que ya tienes ese objeto para el Zonius y luego se suele pedir la perspicacia cósmica por el simple hecho de velocidad de hechizo de invocador cuanto antes tengas el flash y antes tengas el aplastar mejor y más para un Philestix o R-Flash te metes mediante en 5G y velocidad de objetos Philestix tiene algunos objetos que son de activa pues esos objetos que sean de activa esa activa la tienes antes como el Zonius por ejemplo y luego ya fuerza adaptable la chiquitita fuerza adaptable para hacer más daño a AP más AP y luego armadura porque vas en jungla y bueno así tanqueas más si por algún caso el equipo enemigo tiene mucho AP pues pídate resistencia mágica pero se suele ir con armadura siempre cuando vayas jungla estas serían las segundas páginas de runas que son otras se pasan un huevo evidentemente pero es en vez de electrocutar te puedes ir con el depredador encantan las botas con el efecto activo del depredador vale esto es las botas ya sabéis que están las botas de 300 de oro que son las cutrecitas y las botas ya mejoradas que son la bota de hechicero las botas blindadas o lo que te son los huevos pero es cuando una vez ya tengas unas botitas da igual cuáles sean una vez ya tengas unas botitas aparece una activa en esas botas si tú cliqueas en esa activa se usa esta runa que lo que hace es obtiene velocidad de movimiento adicional que aumenta hasta un 45% a lo largo con 1,5 segundos mientras persigues a campeones enemigos tras el aumento mientras tras el aumento el efecto termina al infligir daño a un campeón con ataques o habilidades y al hacerle y al hacerlo al hacerle la habilidad o el básico lo que sea infliges 40-120 más el PH que tengas cuanto más poder de habilidad tengas más efecto tiene esta runa en sí de daño adaptable o sea si imagínate que tú no tienes la R y vas a ir a por alguien activas este item y corres un huevo hacia él que pasa que al correr un huevo hacia él pues te ayuda a la hora de gankear así gankeas mucho más easy activas este item y corres que flipas entonces vas corriendo hacia el enemigo y cuando le tiras una habilidad se te acaba el efecto de velocidad pero le metes más daño eso está muy bien para en early game meterte a gankear yo sinceramente prefiero el electrocutar por el simple hecho de que se nota bastante el daño al rayo pero para gankear viene muy bien depredador sobre todo a la hora podéis combinarla con el tema de la R si tú tiras la R y luego el depredador por ejemplo corres más y como persigues al enemigo digamos que esa velocidad de movimiento te ayuda a posicionarte mejor y demás no es ninguna tontería esta runa tampoco luego las demás ya os las comenté sí que es verdad que hay mucha gente que juega con esta en vez de con esta juega con esta yo prefiero golpe bajo sobre todo si es contra tanques por otro casual por otra circunstancia de la vida si el equipo enemigo no tiene ningún tanque entonces sí que aconsejo esta que es impacto repentino después de salir de sigilo o de algún deslizamiento salto o teleportación la R por ejemplo porque el cabrón pega un salto infligir daño a un campeón le otorga 7 de letalidad y 6 de penetración mágica la penetración mágica te ayuda contra tanques y la letalidad te ayuda contra lo contrario los personajes que no son tanques la letalidad digamos que es le haces más daño a los objetivos que de base tengan pocas resistencias Soraka por ejemplo o Yumi Yumi es un personaje que de base no tiene ni armadura ni vida ni pollas entonces le hace más daño eso es lo que significa la letalidad le haces más daño a aquellos objetivos que pues de por sí aguanten poco no sean tanques Garen al nivel 1 ya de por sí el cabrón aguanta porque sus estadísticas básicas son mucha vida mucha armadura resistencia mágica si comparas a una Yumi y a un Garen pues Yumi al nivel 1 no aguanta una puta mierda entonces esa letalidad va a hacer más efecto a una Yumi por ejemplo que a un Garen para que lo entendáis luego esta ya la has explicado y en las secundarias esta es muy importante vale en las secundarias está Mercado del Futuro te puedes pillar como os dije en momento oportuno runa muy importante o bien te puedes pillar esta runa Mercado del Futuro lo que hace es puedes endeudarte para comprar objetos la cantidad que puedes coger prestar a lo largo del tiempo cuanto más aumente la partida más te puedes endeudar comisión de préstamo 50 de oro límite de deuda 150 más 5 por minuto tal tal vamos esto es más más o menos es baqueas te compras un ítem y te puedes a lo mejor comprar algo más pero te endeudas o sea si el oro en vez de verlo con pues en color normal lo ves en rojo o sea se pasa de 0 a menos algo o sea se menos 150 y entonces va de menos 150 a menos 149 148 140 y tal así hasta llegar a 0 una vez llega a 0 entonces ya no tienes deuda vale ni más ni menos esto viene muy bien porque a la hora de baquear a lo mejor gracias al Mercado del Futuro te puedes pillar ítems que de no ser por esta runa no te podrías haber llegado a pillar en ese instante aunque luego te endeudes pero da igual digamos que cuanto antes tengan los ítems pues más daño terminas haciendo más corres más lo que sea imagínate que gracias a Mercado Futuro te puedes pillar el Zonias antes pues coño te viene bastante mejor endeudarte aunque sea y te pillas el objeto cuanto antes mejor esta runa viene muy bien vale pero yo la aconsejo más que nada una cuando ya se puede usarla y dos cuando tengáis un control de fill sticks bastante bueno y controleis mucho a la hora de baquear cuando baquear que comprarte con este dinero como endeudarte en este minuto de partida etc esto os aconsejo que lo practiquéis pues eso en partidas normales practicad con Mercado del Futuro hasta que más o menos controléis el tema de la balanza del dinero y luego ya en las ciclistas es más de lo mismo lo que os expliqué y por otro lado tenemos la última runa vale que es también de dominación ya os expliqué electrocutar de operador y cosecha oscura al dañar a un campeón por debajo del 50% de vida digamos que cuando el objetivo se queda al 50% de vida encima suya bueno lo ves encima suya bueno encima suya no dentro suya en su pecho o lo que coño sea sale una especie como de circulito rojo vale entonces es si le das un básico una habilidad coges recolecta su alma encima le haces más daño pero recolecta su alma y cuanta más almas vayas consiguiendo más daño terminas haciendo esta runa se enfoca más en Let's Game si veis que en Early Game no vais a hacer nada y lo vais a hacer todo en Let's Game pues nada os ponéis a pues eso que un personaje en una línea tiene poca vida intenta banquearle vale si el enemigo tiene poca vida y aunque sea darle un básico da igual le das con algo si le das con algo recolecta su alma y entonces vas consiguiendo que haces más daño esto digamos que va por escalado cuanta más alma más daño entonces en Let's Game que es cuando más o menos se tiene más almas evidentemente pues entonces hace mucho más daño y luego por lo de las demás runas no cambian mucho sinceramente casi siempre con Philistine se suele jugar con inspiración hay gente que llega a jugar con las de brujería con capa en limbo para después de usar un summoner correr más o con celeridad para correr más ya de por si fuera de combate y llegar antes a esa línea o bien con miniatas sobre agua para hacer más daño en el agua en los dos ríos tanto de top como de bot y encima correr más pero bueno o también esta se avecina tormenta cuanto más aumente la partida más daño haces que esta no está del todo más junto con cosecha o jura porque las dos buscan lo mismo cuanto más dure la partida más daño voy a hacer más o menos así que bueno esto ya depende de la circunstancia y demás pero vamos aún así se suelen pillar estas dos son las que más suelen rentar con Philistix vale esta es la will más utilizada con Philistix vale se suele empezar con espada de granizo vale que es la azul evidentemente hay dos objetos de jungla vale puedes pillarte de par de granizo o cuchillas esta más para si vas a hacer daño y esta además de hacer daño también ralentiza vale lo siento el perro esta también ralentiza esto de ralentizar es muy 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 importante por el hecho de que cuanto más cc metas al enemigo mejor es más fácil no fallar en el silencio te posicionas mejor etcétera etcétera le cuesta más salir por ejemplo de tu W etcétera así que la E la E que diga el item este de jungla azul para Phil Sticks le viene perlas evidentemente Phil Sticks gracias a su W tiene muchísimo sustain así que no necesitas comprarte potis por eso mismo se compra un pink sobre todo además el pink ayuda por si te has salido por ejemplo un saco jungla o algún jungla que creas que te pueda hacer counter jungle puedes ponerle un pink en un sitio donde creas a lo mejor si te vas a hacer un buff lo pones en el otro y entonces pues haces que no te haga valios gracias al pink das visión y no te roba el bicho o si te lo intentas robar pues avisas a tu equipo y a lo mejor le sale mal al jungla o si no si vas a banquear a alguien pues pones un pink por el simple hecho de que coño dan visión puedes romper los wards enemigos para ver si te han visto o no entrar en línea y encima ya no solo eso sino coño tener un pink en tu poder siempre ayuda mucho y evidentemente guardia invisible y el lente del oráculo bueno en si con Phil Sticks pues ya me contaréis si tienes el tema de los wards pues como que good luck por lo que bueno objetos principales esta es la build la build principal con Phil Sticks Phil Sticks una vez te pillas espada de granizo se suele pillar primeras las botas de hechicero vale a no ser que te pillas a lo mejor yo que sé a lo mejor las botas blindadas porque son todas o las botas yo que sé de resistencia mágica estas y tenacidad porque los enemigos te ganan mucho cc o mucho ap pero vamos aún así se suelen pillar siempre estas para hacer más daño entonces que es lo que pasa nada más Phil Sticks farmea muy bien vale hace un full clear de puta madre no digamos que no no sufre en jungla vale tiene mucho sustain como os he dicho con la w y entonces la botas le viene muy bien a la hora de rankear además de que le dan penetración mágica que oye quieras que con eso terminas haciendo más daño a los campeones pues encima llegas antes a las líneas así que se agradece bastante comprarte las botas de primeras y ahora vamos con el objeto mítico el objeto mítico más utilizado con Phil Sticks al menos en meta actuales cinto misil Hex porque además de todo esto que te da te da una activa que activas el ítem te deslizas hacia la dirección donde aterras el cursor y lanzas pues unos proyectiles vale en un cono que hacen X daño y cuanto más daño cuanto más poder de habilidad tengas más daño le haces vale cuanto más tienes cuanto más pH más daño y entonces ¿qué pasa? después obtienes un 30% de velocidad de movimiento al desplazarte hacia campeones enemigos esto tiene que ir muy bien con un Phil Sticks si lo que quieres es le das al enemigo encima le das una bostia con cinto misil y encima corre más hacia él entonces es más fácil darle con la E ralentizarle meterle el miedo de la Q por ejemplo luego la W etcétera etcétera digamos que esto para bustear por así decirlo para entrar más rápido en línea y bustear y de joder al enemigo ayuda mucho dicho esto otro objeto mítico que se suele pilar con Phil Sticks por una parte está que es el de los principales también que es el de André vale se suele pilar al cinto misil o el de André además de todo lo que te da te da agonía infliges un 12% de daño mágico adicional a los campeones según la vida máxima del objetivo cuanta más vida máxima tenga el objetivo más daño le haces ya de por sí con las habilidades y tormento infligir daño con habilidades quema tus enemigos lo que inflige un 15 más 1% 1,5% de poder de habilidad más 1% de la vida máxima el objetivo como daño mágico durante 4 segundos digamos que tú imaginas que a un enemigo le das con la E y ya está pues al haberle dado con esa habilidad durante 4 segundos le va quemando ni más ni menos y si es tanque bueno más bien si tiene mucha vida máxima que bueno los tanques suelen tener mucha vida máxima pues le hace más daño ni más ni menos así que si el equipo enemigo hay mucho tanque pídate esto en cambio si no hay casi tanques y son muy squishy o sea si su equipo no aguanta casi nada pues pídate el cinto misil porque te va a rentar más esto es para jugar más agresivo y esto es también para jugar agresivo pero si el equipo enemigo tiene tanques vale luego está por otro por otro este canción de batalla surelia que si se usa y no es coña sé que es más enfocado a los supports y tal pero bueno te da también vida te da velocidad y te va a dar una activa que todavía los salidos cercanos un 60% de movilidad esto tú la activas corrís todos un huevo y te ayuda mucho porque luego te da motivación me pica nariz al potenciar o proteger a otro aliado vale ambos aliados obtenéis un 25% de velocidad de movimiento durante 1,5 segundos cosa que se agradece pero en si este mítico es más que nada para eso te ponen las pilas corres que flipas y entonces llegas al enemigo en 0, vale no tiene mucho más no suelo pillarme yo nunca el surelia sinceramente se usa más en elos muy altos en elos en plan challenger master diamante 1,2 cosechado nocturno además de las vainas que te da te da desgarrador alma vale dañar a un campeón le infringe 125 más un 15% de poder de habilidad de daño méxico adicional y le otorga y te otorga un 25 de velocidad de movimiento esto no está mal vale porque corres después de hacer una habilidad pero sinceramente prefiero cinto a misil o bien liandry le veo bastante rentabilidad le veo más rentabilidad a esos dos sistemas aún así os dejo estos dos por si ya sabéis que los metas actuales van cambiando y a lo mejor bufan este objeto y entonces renta más o bufan esto y renta más metas a ver dicho esto tan evidente tener en cuenta la posibilidad de los objetos míticos otro gato lo llamas de ese objeto legendario es un a este le da velocidad de habilidad tienes ante las habilidades esto te da velocidad de habilidad también esto te da velocidad de habilidad también y esto te da penetración mágica por eso mismo este también está muy vinculado a la hora de hacer un poco más de daño para penetración mágica sí que es verdad que va mejor contra tanques por si tiene mucha resistencia mágica pero bueno quieras que no gracias a la penetración mágica vas a terminar haciendo más daño quieras o no aunque sea oscuicio vaya tanque hacer más daño vas a hacer así que esto como os he dicho es más para un un feed un poco más agresivo sigamos con el tema de los objetos ¿vale? zonia es súper importante os dije que se hacía con el cronómetro por eso en las runas os comenté lo del cronómetro y toda esa mierda que lo arreglaban al minuto 14 por eso ¿vale? así que este ítem es como vale 650 torres 650 gracias a esa runa pasa una tontería pero oye de puta madre dicho esto el reloj de alienaciones es súper importante por lo que os comenté en los combos ¿vale? activas el ítem te haces doradito durante 2,5 segundos tú no puedes hacer nada pero nadie te puede hacer nada pero si estás en dorado con la R puesta entonces la R sí hace el efecto ¿vale? te metes en una teamfight das de hostias y cuando viaje te van a dar de hostias ¡pum! activas el zonies y tu R sigue haciendo ¡pum! 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 y dando de hostias en los combos se lo comenté por otra parte Morello no mi con te da todo esto y te da afiliación infligir aflicción afiliación digo ole mis huevos aflicción ¿vale? infligir daño mágico aplica 40% de heridas graves a los campeones amigos durante 3 segundos ahora os lo explico si el objetivo está por debajo del 50% de vida este efecto aumenta un 60% de heridas graves lo que hace heridas graves es reducir los efectos de curación y regeneración de vida un mundo con la ulti se cura menos un Vladimir con las curaciones se cura menos un heal del ADC cura menos si tiene heridas graves pues está claro una sola que aquí intenta curar también cura menos etcétera etcétera por eso mismo heridas graves le hace mucho contra aquellos campeones que se curen y sinceramente si que es verdad que en el meta actual casi todo tanque se cura mucho tiene mucha regeneración de vida por lo que siempre hay alguien al que se le suele hacer counter con este ítem sobre todo si te toca un Vladimir o un un Doctor Mundo o una Yumi o una Soraka o una Nami a todos esos campeones este ítem les da por culo que flipas luego otros dos objetos muy míticos muy épicos más bien con Philestix bastón del vacío ¿vale? te da mucha probabilidad y mucha penetración mágica contra tanques este ítem es la hostia se nota un huevo el daño y como último ítem se suele pillar Sombrero Mortar de Rabadon además de que te da mucho poder de habilidad por la pasiva obra mágica aumenta tu poder de habilidad total un 35% ya teniendo tanta poder de habilidad de esto 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 y esto encima al pillarte esto su pasiva aumenta todo el poder de habilidad que tengas ya masivo lo aumenta ¿vale? por eso mismo se suele pillar como último ítem ¿vale? te da es puro AP con esto ya revientas a la bestia y luego en cuanto a los demás objetos legendarios bueno legendarios que va a joder a los demás objetos secundarios está por una parte velo de la muerte que esto más que nada por el tema de anular además de todo esto que te da si el equipo enemigo tiene AP no está mal te da resistencia mágica pero imagina por el anular otorga un escudo de hechizos que bloquea la sintabilidad o sea si tú te metes en medio una teamfight imaginaos que un 3 te tira una E o una Q y te intenta pillar como tienes el escudo este primero tiene que romperle el escudo y luego estunearte o meterte CC pero este es un objeto muy secundario luego estos dos objetos si que dependen mucho de la situación este objeto incluso se suele pillar antes que las botas porque sello oscuro te da otorga dos acumulaciones por asesinato de campeón y una por asistencia si tú en early game te pones a ves que tus rankeos van a ser muy favorables y vas a sacar kills o asist entonces te conviene pillarte sello oscuro porque vas matando campeones enemigos o asistiendo en sus muertes y entonces vas consiguiendo cargas y cuanto más cargas más daño haces entonces después de eso ya terminas comprándote la mejora que es el libro este ¿vale? el robador más de Mejai que te da todo esto y encima tiene otorga 5 habilidad por acumulación y otorga un 10% de velocidad en movimiento si tienes al menos 10 cargas ¿cuál es la puta de este ítem? si en la partida te matan varias veces entonces este ítem deja de tener tanto efecto ¿por qué? porque cuando te matan pierdes la mitad de acumulaciones por eso mismo este objeto suele pillarse más que nada lo puedes pillar puedes probarlo y si te va mal pues luego la partida lo vendes y hasta pero se suele pillar por eso ¿vale? si en early game creéis que vas a ir bien con field sticks vas a joder mucho vas a quedarte una junta de aquí lo asist pues entonces píratelo porque entonces el daño se nota pero bueno aún así está la build principal y en el orden correcto ¿vale? y poco más que decir en cuanto a los objetos field sticks ya sabéis que lo del tema dos guard tiene el tema de la figie de lo del espantapájaros ese que pone así que que ya lo expliqué vale y ahora vamos a ir con los counters de field sticks como siempre os digo con el tema cuando llegamos a estas guías de campeones a este momento de counters no siempre os digo lo mismo no os fieis de lo que sale aquí ¿por qué? porque todo depende de cómo tú juegas con field sticks y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado ¿vale? ni más ni menos pero evidentemente hay campeones que le joden bastante campeones que le joden menos y tal los que están en azul suelen hacerle counter suelen ser fuertes contra field sticks y los que salen rojos lo contrario ¿qué es lo que pasa? que se me hace un poco raro porque por ejemplo sale maestro Yi y tu a maestro Yi con field sticks le haces counter ¿por qué? porque tú cuando metes miedo a un personaje ese personaje se va hacia otro lado corre pero hacia otro lado Yi con la ulti corre muchísimo si tú le metes el miedo le mandas a tomar por culo porque corre tanto que con el miedo se va a chupar la lejísimos evidentemente Yi ¿qué pasa? que le puede llegar a hacer counter a tu ulti gracias a una Q o incluso le puede llegar a hacer counter a tu W gracias a la propia Q porque se hace interjetable por eso mismo le puede llegar a hacer counter y maestro Yi pues bueno es maestro Yi ya sabéis luego Diana tiene mucho CC en 0,2 más te mete un boost de la hostia te puede joder la canalización de la R luego Laff no funcionan con él ni los silencios ni los miedos si tiene la R puesta por eso mismo Laff le hace counter en parte si en parte no la pasiva de Zack ya sabéis que cuando matas a Zack se convierte en 4 mocos que se acercan y cuando llegan al centro se vuelve a renacer la Zack gracias al W Fiddlesticks como das a varios mocos a la vez con la W si drenas vida te es más fácil eliminar esos mocos porque como son varios en vez de darle a uno luego a otro no tiras la W drenas a los 4 y a chuparla evidentemente a Zack le tienes que matar dos veces y demás además de que tiene mucho CC vale y te puede estar entre la E la Q y la propia R si tú te quieres posicionar con la R a lo mejor él no te deja pues amigo le suele hacer counter B más de lo mismo mucho CC Bully bueno con la R y demás y además tiene bastante CC también saco porque él también tiene miedo además hace invisible y toda esa mierda etcétera etcétera vale aún así a esto no le hagáis mucho caso que digamos y luego los campeones a los que le sueles hacer counter suelen ser campeones a ver Morgana por ejemplo le haces counter siempre y cuando Morgana no tenga la E porque si Morgana se pone la E es anti CC así que te jode a ti pero bueno que es lo bueno que Morgana solo puede poner un escudo pero por qué pone sale aquí Morgana porque Morgana jungla se está jugando ahora y como ahora mismo está un poco en decaído pues por eso lo mismo la ponen porque casi siempre que sea Morgana jungla la gente no suele salir a jugar o suele perder la partida lo mismo pasa con Ivern y con Gwen o con Lilia son personajes que en el meta actual están en la mierda y van a salir siempre como estos campeones son débiles contra este personaje pero es que no es por no solo por eso sino porque están en la mierda en el meta actual ni más ni menos pero bueno por eso como siempre os digo nunca os fieis mucho de los Hunter pero bueno yo os dejo el tema de los Hunter porque sé que os hace mucha ilusión y por nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer espero que allí se ha aprendido algo espero que os haya rentado esta guía como os dije al principio del vídeo por una parte tenemos el tema del Quads privado para todos aquellos que estéis en una visión o estéis bajando de visiones a full y queréis subir de elo doy clases privadas de lol si queréis contactar conmigo en la descripción tenéis mis grupos de whatsapp mi canal de discord o mis redes sociales como instagram que es la que más suelo mirar susurrarme por ahí si queréis dicho esto también podéis participar en un sorteo de RP en la descripción tenéis como funciona el sorteo y mi link de twitch al que vais a acceder y bueno y luego ya participar en el sorteo con los directos que suelo hacer a diario también dicho esto como dije al principio agradezco mucho son guías estas guías son guías muy completas si que es verdad que duran mucho pero porque son muy completas vale os explico absolutamente todo lo que puedo paso por paso cosa por cosa os doy todos los tips en todos los momentos ya sea con las runas con los objetos con las habilidades con los combos etc incluso a la hora de maximizar o del full clear o toda esa mierda por lo que son guías muy completas así que espero que lo agradezcáis con esos likes y esos comentarios y que compartís este vídeo con todos aquellos que vayan a jugar con field sticks o que jueguen con field sticks algún colega de estos que esté jugando jugando jungla y veis que este vídeo le puede rentar pues pasárselo también y bueno chavales dicho esto muchas gracias por ver el vídeo todo un placer y hasta el siguiente ¡Gracias!